La tarjeta de crédito 2NOW de HCBC pierde valor ya que cambian sus beneficios y quizá después de conocerlos vas a pensar en cancelarla o en cambiarla. Así que acompáñame, te voy a compartir por qué la tarjeta de crédito 2NOW de HCBC dejó de ser de las mejores en todo México. Hola, mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz, una tarjeta de crédito sin anualidad y con cashback del 2% en todas las compras realmente la hace muy competitiva y la favorita de muchas personas. La tarjeta 2NOW si tenía su grado de dificultad porque tenías que utilizarla todos los meses y gastar al menos $3,500 pesos ya que el mes que no lo lograras tenías que pagar una comisión administrativa por no uso de $186 pesos masiva. Pero si tú sabías utilizarla y gastabas $4,000 pesos en una o en varias compras porque esos $4,000 pesos tenías que gastarlos en todo el mes, en dos quincenas, en cuatro semanas, en el tiempo que tú decidas antes de la fecha de corte. Cumpliendo este requisito te olvidabas de la comisión y gastando los $4,000 pesos pues ibas a ganar tus $80 pesos de cashback que quizá no es mucho pero nadie te los daba. Y si a eso le sumas que la tarjeta te va a ayudar a financiarte gracias a los meses sin intereses porque HCBC tiene miles de establecimientos con esta promoción de compras a meses sin intereses. Entonces podías financiar un nuevo celular, comprarte una televisión, un refrigerador, lo que necesitaras y podías hacer esos pequeños pagos sin tener que pagar intereses. Y ibas a tener ese 2% de cashback que realmente valía la pena porque si ibas a gastar $10,000 pesos y lo ibas a pagar poco a poco en un año pues esos $10,000 pesos ya te iban a dar $200 pesos que bien te iban a servir. Bueno pues esto ya no va a suceder más porque la tarjeta acaba de tener un cambio muy importante que la bajó de nivel en mi opinión porque las compras que vayas a realizar con ella a través de meses sin intereses ya no van a generar cashback. Ese 2% se va a ir entonces vas a tener dos opciones de elegir si vas a realizar una compra algo fuerte y quieres obtener el cashback lo vas a seguir conservando pero lo que vayas a comprar este mes lo tendrás que pagar para el siguiente. Si tenías que gastar esos $10,000 pesos bueno pues el próximo mes los vas a tener que regresar para seguir obteniendo esos $200 pesos del cashback o en cambio irlo pagando mes a mes a mensualidades sin intereses pero ya no más ese cashback. Y esto afecta en muchos aspectos porque también en eventos especiales como el buen fin el hot sale o el happy weekend la tarjeta tune out se convertía en la mejor opción porque ibas a tener las promociones de cashback de bonificaciones y ese 2% que te regresa solo esa tarjeta entonces podías financiarte en compras a meses sin intereses bonificarte con esos eventos y además obtener un 2% de cashback. Esto ya no va a suceder si tu beneficio favorito de una tarjeta de crédito es el cashback quizá puedes ir buscando una mejor opción y te voy a nombrar algunas está la tarjeta Black de Story que otorga 3% de cashback también la tarjeta de Costco de City One Amex esta tarjeta da 2% de cashback y si va a conservar las compras a meses sin intereses siguiendo dando el cashback por lo cual puede ser una opción pero ese cashback solo se utiliza en la misma tienda si no eres una persona que consume en Costco quizá no vale la pena para ti pero también está la tarjeta LaIQ de Santander con un buen porcentaje de cashback. También las tarjetas American Express si bien no dan cashback tienen muy buenas bonificaciones todo el tiempo. Ahora me gustaría preguntarte y que escribas en la parte de aquí abajo ¿Consideras que este cambio que tuvo la tarjeta es relevante? ¿Irelevante? ¿Te afecta? ¿No te afecta? ¿Realmente pensarías en cancelarla o cambiarla? Estaremos leyendo todos tus comentarios. Te invito a darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos porque recuerda no es tan difícil como parece. Nos vemos.